Música Mi nombre es Diego Rodríguez, soy entrenador de arqueros hace ya 10 años casi área arqueros ha crecido un montón, la verdad que bueno, estamos en una etapa de expansión las personas que trabajan en el equipo están capacitadas, se siguen capacitando todos los días creemos que eso es fundamental, como también la calidad de los productos que utilizamos las pelotas las conocí desde un principio cuando inicié esta actividad si bien yo conocía la marca, no conocía el material de las pelotas y bueno, una vez que empecé a elegirlas, la verdad que no ha cambiado aunque he tenido otras propuestas, no ha cambiado porque me duran un montón los chicos están conformes, la verdad que tiene una calidad y un material muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!